Israel ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Desde tiempos antiguos ha sido un símbolo de su amor y fidelidad. Es una tierra escogida, un pueblo amado. Cada rincón de esta tierra cuenta una historia de fe y devoción. Desde el principio, Dios ha prometido bendecir y proteger a Israel. Sus promesas son eternas y su amor, incondicional. Hizo un pacto con Abraham, una promesa que resuena a través de generaciones. Este pacto es un testimonio de su compromiso eterno. Esta tierra es sagrada, caminada por profetas y tocada por lo divino. Cada piedra y cada árbol tienen un significado profundo. Es aquí donde Jesús caminó, enseñando y sanando. Sus pasos dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Su amor por Israel no conocía límites. Cada acto de bondad y cada milagro reflejaban su profundo afecto. El amor de Dios por Israel es inquebrantable. A través de los siglos, su protección y guía han sido constantes. Él ve sus luchas, escucha sus llantos. En cada momento de dificultad, su presencia es un consuelo. Y nos llama a nosotros, sus hijos, a apoyarlos. A ser una luz en tiempos de oscuridad y a mostrar compasión y amor. Hoy, Israel enfrenta muchos desafíos, tanto internos como externos. Los enemigos los rodean, amenazando su paz y seguridad constantemente, con una vigilancia incesante. Se pronuncian palabras de odio contra ellos, creando un ambiente de tensión y conflicto. Su propia existencia es cuestionada, tanto en foros internacionales como en debates locales. El terrorismo asoma su fe a cabeza, proyectando una sombra de miedo y destrucción en las vidas cotidianas. Caen cohetes, suenan las sirenas y las familias se refugian en albergues, buscando seguridad en medio del caos. El enemigo busca destruir, derribar todo lo que Dios ha construido, pero el espíritu de resistencia es fuerte. Pero incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza permanece, iluminando el camino hacia un futuro mejor. Porque Dios no ha abandonado a su pueblo, y su fe sigue siendo una fuente de fortaleza. Él está con ellos, un escudo y una fortaleza, protegiéndolos y guiándolos en cada paso del camino. La oración es nuestra mayor arma. Es una línea directa al corazón de Dios. Cuando oramos por Israel, aprovechamos el poder del cielo. Nuestras oraciones crean un escudo de protección a su alrededor. Derriban muros de odio y prejuicio, liberan la paz y el consuelo de Dios en medio de ellos. Nunca subestimes el poder de la oración. Puede mover montañas, calmar tormentas y traer la victoria en medio de la batalla. Dios nos está llamando a ser guerreros de oración por Israel. En estos tiempos de incertidumbre, nuestra fe y nuestras oraciones son más importantes que nunca. Nos está pidiendo que nos pongamos en la brecha, que intercedamos por ellos, que seamos un escudo espiritual, protegiendo con nuestras súplicas. Levantemos nuestras voces al unísono, declarando la protección de Dios sobre esta nación. Que nuestras oraciones sean como un manto de seguridad. Podemos orar por su seguridad y protección. Que cada hogar, cada familia, sienta la paz divina. Podemos orar por sabiduría para sus líderes. Que tomen decisiones justas y llenas de compasión. Podemos orar por la paz en la tierra. Que cada rincón de esta nación sea tocado por la armonía y la tranquilidad. Y podemos orar por el día en que todos conozcan el amor de Dios. Nuestras oraciones importan. Ellas hacen la diferencia. Cada palabra, cada súplica, tiene un impacto eterno. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, cosecharemos una cosecha de paz. Sigamos adelante, unidos en oración, confiando en que Dios escucha y responde. Sección 5 Apoyando a Israel, apoyando a Dios Cuando apoyamos a Israel, apoyamos a Dios. Sus planes para esta nación no han terminado. Él tiene un futuro y una esperanza para ellos. Seamos una fuente de aliento para nuestros hermanos y hermanas judíos. Hagámosles saber que no están solos, que los apoyamos en solidaridad. Nuestro amor y apoyo pueden marcar la diferencia. Seamos faros de esperanza en un mundo que a menudo parece oscuro. Sección 6 Una promesa susurrada en el viento El viento susurra una promesa sobre las colinas de Israel. Una promesa de restauración, de paz, del amor inquebrantable de Dios. Es una promesa que no se romperá. Aferrémonos a esa promesa mientras oramos. Confiemos en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él está llevando a cabo su plan perfecto. Israel será salvo, el desierto florecerá, y el mundo conocerá la paz que sólo Dios puede dar.